Yo, consciente de mis actos y asumiendo el de lo que yo soy, borro mi subconsciente y del registro todo récord y memoria de cada suceso discordante que haya vivido en este año, perdono de corazón y olvido para siempre todo disgusto, agrave, deuda, desamor, irritabilidad, agresión, traición, malericiencia y odio que me haya causado cualquier ser humano, situación o cosa. A todos aquellos que se hayan ido de mí, para otro grupo, trabajo, partido o círculo de amistades, los suelto y los dejo ir sin reclamos. Otorgo la plenitud de mi amor, los bendigo y les deseo prosperidad en sus vidas, a donde quiera que vaya y esté. Renuncio con toda la interesa de mi ser y a todo apego u objeto, situaciones, posesiones y sobre todo a personas. Declaro que nada ni nadie me ata a nada y yo soy libre, completa y absolutamente libre para entregarme, amarme y refugiarme en Dios para siempre. Borro todo aquello que me haya sucedido en este año, que no sea un escalón dentro de mi proceso de ascensión y hago desaparecer de mi vida todo bloqueo que me impida hacia la libertad, que es el estado natural de mi ser. Cubro cada minuto, hora, día, semana y mes de este año que concluye en la fulgurante y resplandeciente llama violeta, borrando toda energía mal calificada y la envuelvo con la incandescente brillantez del fuego blanco de la ascensión. Me reconozco como un alma libre de personalidad, ego, pasado, memoria y mal karma. Entrego mi corriente de vida al servicio único de la luz para que de ahora en adelante solo oigan la luz, sientan la luz, vean la luz, saboren la luz. Vuela la luz y conecte con la luz hasta alcanzar la eternidad en la absoluta paz para la cual fui creada, fuiste creado, así sea, así se haga, hecho está.